Muy bien, es un gusto recibir a uno de los candidatos a la presidencia que estuvo con nosotros cuando era precandidato a pesar de que en la interna no tenían puja electoral, pero tenía la obligación de participar de la interna porque eso es por ley y de juntar por lo menos 500 votos. Alguna frase aquí se deslizó de decir, bueno, voy a ver si me va bien y logro de los 500 votos fue una sorpresa seis veces más de los 500 votos necesarios. Gustavo Salle nos acompaña hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Jorge Miguel. Un gusto estar con ustedes. Fue sorpresa lo de las internas. ¿Fue sorpresa lo de las internas haber votado para ustedes? Sí, sí, fue una grata sorpresa. Y después también pudimos hacer la convención, fuimos sorteando los distintos escollos burocráticos. 250 convencionales tenían que ir por lo menos. Exactamente, y votar la fórmula presidencial. Así que pasamos esos escollos y ahora estamos en carrera. ¿Qué análisis hicieron de las internas? Es decir, ¿por qué tuvieron 3.000 votos? ¿Dónde fue el mensaje que llegó? ¿A quién le llegaron? ¿Hicieron ese estudio, ese análisis? Sí, sí. La gente está cansada de la casta política, ¿no? Está cansada de los versos, está cansada de la demagogia, de la mentira. Sin embargo, bueno, las encuestas no están reflejando eso. ¿Y eso no explica el crecimiento de Manini Río? Por ejemplo, aunque Manini Río salió muy tibio, ¿no? Manini toma la bandera del golpe de Estado técnico y de la dictadura de carácter técnica cuando tiene el pellejo de él en juego. Antes no había dicho nada. Él toma nuestra teoría y nuestra práctica de la inconstitucionalidad de la Fiscalía General y del nuevo código cuando está a punto de ser formalizado. Pero antes, en campaña electoral, yo no le escuché nunca decir que la Fiscalía como servicio descentralizado es absolutamente inconstitucional y el código que le da la potestad investigativa a Tabaré Vázquez, ¿no? A Tabaré, ya directo, porque es un servicio descentralizado y Tabaré puede revocar los actos de los fiscales. Mal que le pese a Jorge Díaz, es empleado de Tabaré. Entonces, claro, si vos tenés un presidente de la República que también pueda administrar justicia, no podés hablar del sistema democrático. Sos un papanata si hablas del sistema democrático. Por lo tanto, todo el resto del espectro político que habla de democracia, yo los tildo de papanatas. Y si algún periodista también considera que esto es democracia, marcha en la bolsa y es papanata. Es una opinión igual, es como todo, porque es opinable, ¿o no? No, no es opinable. Porque dijeron que era una chicana política y que en realidad ya había... El que dijo eso es un burro. Y lo dijo desde el gobierno, le dijeron. Y bueno, está lleno de burro. Escuchame, Jorge se regala también. No, pero yo digo que, yo lo escuché de varios, pero es un burro también. No, yo lo escucho con atención, pero... Se ríen todos. Pero escúchame, Jorge, esto es sencillo y está... Pero la Suprema Corte de Justicia ya tuvo, por lo menos lo de la fiscalía. Que lo de los cinco ministros también marcha en el calificativo. O sea que marchan todos. Pero escúchame... Pero no puede estar equivocado usted. No. No hay posibilidad. No, no hay, porque es leer la Constitución. En serio, es tan sencillo como... Dos más dos son cuatro. Ahora, por más que tengas todo un pueblo diciendo que es cinco, es cuatro. Esto es así. El artículo quince. El paso es que la matemática es una ciencia exacta. Los otros son... Pero no, pero en esto, está bien. Pero en esto hay un artículo que es clave, vos. No hay dos interpretaciones. Que es el artículo quince. Que es verdaderamente un grano. Que tiene todo el sistema jurídico, político y académico en el... Este... Bueno, en el lugar donde... Sí, sí, no lo digas. Sí, nos imaginamos. Que es el quince. El quince dice que si te agarran... Ahí podría haber quedado que es el siete. Pero justo es el quince. Es un grano, pero es el quince. Si te agarran en flagrancia, es decir, cometiendo el delito, conjugando el verbo nuclear de la figura delictiva, hurtando, matando, violando, te agarra el policía, ¡ping! Te puede detener sin orden escrita de juez competente. Ahora, fuera del tema de la flagrancia, el artículo quince dice que el juez, evaluando la semiplena prueba, Es decir, al juez hay que llevarle elementos probatorios imperfectos que generen en su psiquismo un convencimiento imperfecto del nexo de causalidad entre el individuo que se detiene y el hecho con apariencia delictiva. Esto es así, punto. Ahora, el código, ¿qué hace? El código dice que toda la investigación la tiene el fiscal. Que va a formalizarlo frente al juez, pero que no le puede mostrar la prueba. Que no le puede mostrar la prueba. Y ahí está la incongruencia, ahí está la inconstitucionalidad. No, señores, el artículo quince pide, exige, exige que el juez vea la prueba para ver si logra, si larga, mejor dicho, si decreta la orden escrita de detención. Yo, hablando con los abogados de Manini, le decía que el general no vaya a la citación de Marcela, Marcela Vargas, que provoque a Rodrigo, Rodrigo Morosoli, a que le tenga que pedir a Marcela la orden escrita. Y Marcela, cumpliendo la constitución, le tiene que decir, Rodrigo, si no me la mostrás, no largo la orden de detención. Si no le muestra la escarpeta, Marcela no podía alargar la orden de detención. Provocaba, en la práctica, la contradicción teórica insalvable generada entre el texto del artículo quince de la constitución y el código yanqui que trajeron los tupabolches en el gobierno. Bueno, pero el efecto fue más o menos el mismo porque la jueza eleva a la Suprema Corte diciendo que el amparo, el pedido de inconstitucionalidad es válido. Entonces que lo analicen arriba. O sea, en definitiva, aunque... Faltó... Pero funcionó. Faltó el efecto de mayor exteriorización, de mayor ostensibilidad de la situación. Pero ¿y qué más que subirlo a la Suprema Corte? No, no. Y bueno, la orden de detención. Embretar a Marcela. ¿Qué hacía? Porque además Marcela es una excelente juez, garantista. Debe ser, sin despreciar a los otros, la mejor magistrado en materia de juzgar letrados penales en este momento. Entonces, claro, con las garantías de una juez de esta naturaleza, era muy importante. Pero bueno, yo no soy el abogado de Manini. Estamos en competencia. Aunque Manini está agarrando las banderas del PBA. ¿Hubiera sido abogado si lo contrataba? ¿Eso iba a preguntar yo? Sí. Sí, sí, hubiera sido abogado. Pero déjenme que les diga que yo estoy contento en que Cabildo Abierto vaya tomando las banderas que con mucha antelación tomó el PBA conducido por Gustavo Salles. Varios temas, Gustavo. La reforma constitucional de la Rañaga y sus cuatro patas que ha generado esa entrevista que hizo Álvarez al candidato presidencial del Frente Amplio Martínez. ¿Cuál es tu opinión de esa reforma? Bueno, si no fuera por aspectos de carácter técnicos, muy sofisticados, ¿verdad? Muy de la ciencia jurídica. Ahora, yo con la Rañaga, que lo considero cocausante de esta situación, porque ese es el gran problema que yo tengo con el Partido Nacional. Todo lo que provenga del Partido Nacional a mí me rechina. Porque no ha habido un colaborador más grande de la debacle generada por la asociación criminal Fraude Amplio que el Partido Nacional. Entonces me rechina el origen. Lo que estoy de acuerdo es en un diagnóstico, que yo creo que es tibio por parte de la Rañaga, en que estamos en una guerra fratricida. Estamos en una situación de conmoción nacional. Y yo le digo a la Rañaga, para una situación de conmoción nacional, el constituyente ha sido tan preclaro que ya dio la solución. No necesita reformar la Constitución. No le tengan miedo. Sí, Jorge, dame tiempo. No le tengan miedo. Aunque las haya utilizado el BOCHA. Es un instrumento constitucional. Numeral 17 del artículo 168. Medidas prontas de seguridad. Punto. Estamos en guerra. Y yo no me puedo dar el lujo de tener 30.000 hombres cobrando el sueldo para hacer ejercicio o jugar a una guerra, que jamás van a pelear. La guerra ya está instalada. Pero yo te pregunto, y con todo esto que les ha pasado recientemente con los códigos de honor, con no estar ni enterado que nombraban a González, y que lo nombraron como comandante en jefe y lo sacaron al mes... Sí, totalmente acuerdo con ti. ¿Se le puede dar más poder a los militares que tienen con el...? Porque dio la impresión de que... Maravillosa pregunta. Y podemos pensarle, ¿podemos dar más poder a militares que nos acabamos de enterar que torturan a los cadetes? Sí, por eso te pregunto. ¿Y estamos para...? ¿Qué hacemos? ¿La disolvemos, entonces? No, yo le pregunto. Bueno, entonces la disolvemos. No, no, pero yo soy presidente y vos sos asesor mío. Perfecto. En este momento, ¿está? Señor presidente, ¿usted qué piensa? Sí, señor. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, Jorge Miguel. ¿Son torturadores congénitos? Porque si son torturadores congénitos, los disolvemos. Pero sin ir a una cosa que es difícil de probar, ¿qué haría, presidente? Y, señor ministro, ¿qué hacemos? ¿Investigamos al ejército? Porque en la Armada robaban motores, combustibles. La Intendencia del Ejército no se investigó. Se torturan y se matan cadetes. ¿Se acuerdan de aquel muchacho en la piscina que murió? Bueno, ¿entonces qué tenemos? ¿Unas fuerzas armadas de criminales? ¿Resulta que fueron criminales en el pasado y son criminales en este momento? Señor ministro, ¿qué hacemos entonces? Y bueno, entonces... ¿Le damos las armas al pueblo? ¿Se las damos al PICNT? Para empezar, no le ponemos las medidas prontas de seguridad. Es una locura lo que está diciendo. Perfecto. Nos dejamos matar por el narcotráfico. Nos dejamos matar. Pero mirá que este ejercicio... Pero lo... Este ejercicio, Miguel, Jorge, es el que tendrían que hacer ustedes. Igual nosotros preguntamos primero. Sí. Y no me dio la respuesta. No, perdón. Bueno, estamos haciendo un ejercicio que lo debería hacer el que nos está escuchando. Claro, pero lo que pasa es que el Partido Verde Animalista tiene... Nosotros nos formamos parte de lo que somos... En este juego tú nos pusiste ministro, pero... Sí. Yo te pregunto en serio, porque tú sos de otra presidencia. Y yo estoy hablando en serio. ¿Esto lo hablaron entre ustedes en estos términos? Sí, por supuesto. ¿Y a qué llegaron? Y bueno, a lo que llegamos en este momento. ¿Qué institución del Uruguay no ha tenido problemas de carácter morales y éticos? Porque yo te digo que armamos a los curas, y tenemos todo el problema de las pedofilias con los curas. ¿Y qué armamos? ¿Al PIT-CNT? ¿A Abdalá y a Castillo, que los tengo denunciados por estafa en el juzgado? ¿Y a quién entonces? Y ese es el problema del Uruguay. Pero la reñaga, por ejemplo, plantea una guardia selecta. Dice, de todo esto saco 3.000... La reñaga colaboró con el golpe de Estado Técnico. Trae a Jorge acá. Jorge, venite para acá, para Azul. Y explícale al pueblo que vos votaste la ley 19.334 y el nuevo código. Explícale que vos le diste todas las herramientas a esta asociación para delinquir para que pudiera vaciar ANCAP. Y tenías a tu mano derecha, Jorge. Tenías a Camí. En ANCAP. En Regasificadora. Yo lo interrogué a Camí. Yo interrogué a Camí en el juzgado. Y en Fénix a Amarito. Vos, Amarito, mientras Sendik nos robaba, nos saqueaba, nos dejaba en calzoncillos. ¿Vos qué hacías? No, pero no me mostraban los papeles. ¿Pero cómo que no te mostraban los papeles? Desnudate, salís corriendo por la graciada para abajo gritando. No me muestran los papeles, Sendik. No me muestran los papeles. ¿Cuánto más divertido hubiera sido usted en el directorio ANCAP? Pero a ver, lo que pasa... Es una medida rara esa, digamos. Pero porque me decía... No, que me imaginé a Camí corriendo. Y allá va Fofeto Fulero. Pero escúchame, Miguel. Escuchen, porque uno, en aras de no hacer tan dramático lo que es dramático... Sí, un poco humor, también. Se entendió que era humor, se entendió. Claro, estamos fundidos, estamos condicionados. Nos hacen cuentos. Por primera vez, los políticos hablan de las agencias calificadoras de riesgo. Arbeleche descubrió lo que eran las calificadoras. Talvi dice que es un crack con las calificadoras. Astori... Muchachos, pueblo uruguayo. Las calificadoras son los verdaderos gobernantes. Todo esto que están diciendo los candidatos es mentira. Son una manga de mentirosos. No hay programa. Cuando te llaman y te dicen... Doctor, ¿cuál es el programa del Partido Verde Animalista? No hay programa. El programa verdadero se lo tenés que dar al poligrillo que manda Standard & Poor's, Fish y Moody's, a decirte que le estás debiendo hasta los calzoncillos y que, por lo tanto, tenés que aplicar determinadas políticas económicas para pagarles. Pero estás en una metralleta de esas de pie, apuntando a todo y... Es el Uruguay. Y todo está mal. Es el Uruguay. Todo está mal. Y sin calificadoras no hay préstamos en el exterior porque los que te dan un préstamo... Absolutamente. Y habría que renunciar a los préstamos y ¿de dónde sacaríamos? No, no, perdón. Yo no estoy diciendo que haya que renunciar. Yo estoy diciendo que un político leal, sincero, tiene que hacer esto. Desnudar la realidad y no mentir. No decir, voy a hacer 136 liceos. Voy a llevar al Uruguay a ser un país modelo. Talvi, me estás curtiendo mentiras. Si vos sabés bien, si vos trabajaste en Merrill Lynch, si vos sos el riñón del sistema financiero, si vos trabajaste en una empresa que fue procesado el directorio, multada por jodedores, que me venís a hacer cuentos. No debaten conmigo por eso. Pero ¿y cómo se puede apostar a un país mejor si no se cree que se puede? Porque lo primero... ¿Tú también crees en un país mejor? Porque lo primero que le tenemos que decir al pueblo es que estamos fundidos, endeudados, condicionados, degradados, y que el esfuerzo es brutal y es a largo plazo. Es a largo plazo. Vamos a venir enseguida a la pausa con el doctor Gustavo Sáenz a ver por dónde pasaría ese esfuerzo y por dónde pasarían algunas propuestas en caso de llegar a la diputación, que parece muy probable. Nos está acompañando el doctor Gustavo Sáenz, candidato presidencial del Partido Verde Animalista. Voy con algunos WhatsApp y tú también con mensajes, Jorge. Por favor, Sáenz, que hable de la inclusión financiera y su obligatoriedad. Clavitud. Otro mensaje que hay por acá. Dice doctor Gustavo Sáenz, ¿por qué no se debate la pena de muerte para violadores de inimputables? Sabemos que eso no bajaría la posibilidad de que existan esos delitos y que el delito baje, pero para la sociedad en general se establecería una sensación de justicia y de amparo judicial de la que hoy carecemos. Tenía dudas de a quién votar, pero vota este señor solo para que arme quilombo en el Parlamento. Ja, 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 dice el 692. Está mal de la cabeza este loco, está gritando y ni responde las preguntas, dice el 705. ¿Qué no respondí? ¿Qué no respondí? Lo que pasa es que hay preguntas que las tiene que responder en una construcción del pueblo, no es un solo tipo. El señor Sáenz es un mono con escopeta, por favor. Sí, Tabaré Vázquez es un crá bárbaro. Muchachos, ustedes están más locos que este señor por llevarlo, pero loco y todo tiene mucha razón. Ah, bueno. Contrátenlo para que venga todas las mañanas, no paro de reírme, dice otro acá. Sí, pero cuidado cuando salgas a la calle no te vayan a pegar un tiro o cuando tu hija vuelva a la escuela no la vayan a secuestrar o violar. Acá nos preguntan... No te reís tanto, no. Acá nos preguntan una cosa que en realidad nosotros creemos que tiene que venir, pero dicen, ¿por qué llevaron a este individuo que no respeta al gobierno votado por la mayoría? Pero eso no es una limitante, es decir, que la mayoría vote al Frente Amplio no te limita a vos de ser un candidato que piensa distinto, porque parece que te hubiera que ver un lenguaje único. Pero... Perdón. ¿Vos cómo ves al votante del Frente Amplio, el que hoy todavía sigue siendo votante? Y absolutamente irracional. Ha quedado demostrado el Frente Amplio tiene que asumir que tuvo un vicepresidente que lo echaron por chorro. Sendik no se fue por razones personales, se fue por el saqueo de ANCAP, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué no está preso? ¿Por qué no está preso Tabaré Vázquez? ¿Por qué no está preso Toma? ¿Por qué no está preso Mujica? Porque tenemos una maquinaria de encubrimiento, ¿entienden? No de impunidad. Es una... La que está encargada de investigar, obstruye a la justicia, porque es la dueña de la investigación. ¿Quién investiga al investigado? Y ahí vamos al famoso tema, esto le va a doler muchísimo a los fraude amplistas, ¿viste? De la manipulación, de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Que es lo que estamos viviendo con el caso Manini. Ha quedado palmariamente de manifiesto que el Frente Amplio manipula este sensible tema de los derechos humanos. No lo digo yo, lo dice el abanderado de los temas de los derechos humanos del Frente Amplio, el doctor Gonzalo Fernández. Que sale y dice, no, pero todo esto es viejo, todo esto se sabía. Y Abercourt, en una nota de ayer, ratifica esa posición. Y todo lo que sucedió con respecto a Gómez Soro, se supo por Abercourt. Pensaban tapar todo esto. Y por eso yo tengo denunciado penalmente a Toma y a Vázquez. Porque Toma y Vázquez cometieron el delito. Si Manini cometió el delito, Toma y Vázquez, en la propia resolución administrativa del fiscal Moro Soli, cometió el delito. Y esta persona, que del otro lado algún fraudeamplista molesto, porque yo sé bien que les meto el dedo en el ojo, esta persona es la que el 15 de octubre, en una audiencia oral y pública, a la que están invitados Miguel y Jorge, se va a enfrentar a Rodrigo Moro Soli y le va a decir, señor fiscal, usted encubrió a Vázquez. Señor fiscal, usted encubrió a Toma. Señor fiscal, usted en su resolución está diciendo que tenía elementos objetivos para imputar a estos dos sujetos que fue denunciado por el único candidato a la presidencia de la República en este país, el doctor Gustavo Salles. ¿Y por qué? Eso ya está parcada y hay fecha. Sí, señor. Frente al juez Marcelo Souto. Es el 15 de ese. Sí, señor. ¿El 15 ahora? La semana que viene. Sí, señor. Sí, señor. El martes creo que es. Esta persona que está acá atrás de este micrófono haciendo algunas chanzas para no ser tan dramática la situación de un país en guerra fratricida es el único que le dijo al señor presidente de la República que está escondiendo toda la matufia de Aratiri. Lean el diario El País del día de hoy. Muéstreme la demanda arbitral de Samín Ferrou por 3.536 millones de dólares. Y se ha empeñado el presidente de la República en esconder esa demanda arbitral. ¿Saben por qué? Por la criminalidad que hay detrás del negocio de Aratiri. Este individuo que está atrás de este micrófono que a veces hace chanzas malentendidas por alguno que me interpreta como loco es el único que tiene denunciado el contrato coimero impresentable con proyección genocida amparado por el Partido Nacional el Partido Colorado y el Partido Independiente. Me refiero a Robo UPM un presidente de la República encerrado en un despacho en Finlandia de espaldas al pueblo actuando clandestinamente entregando el agua el líquido vital de nuestros hijos de nuestros nietos de las futuras generaciones y después de consumado el hecho después de entregado bajo un contrato de características especiales es un contrato que proviene del Banco Mundial su creadora intelectual es María Terminacian una vez firmado no se puede echar atrás porque entonces nos llevan a un tribunal arbitral el CIADI que nos cobra daños y perjuicios y lucro cesante por los 50 años tenemos que vender cada uruguayo un riñón para poderle pagar al proletario según Villar Halswald Ross dueño de bancos montes aseguradoras a no confundirse eso te supe M2 mencionabas el tema de Aratiri y por lo menos les doy el título de la noticia que está bien en el país dice deudas millonarias y 25 demandas estatales y privadas lo que deja la fallida obra de Aratiri ese es el artículo que se referencia nosotros lo teníamos acá para la lectura pero la demanda más importante es la arbitral que no es ante los jueces del Uruguay porque estos contratos otra cosa que nos confiscan es soberanía nacional los jueces quedan como floreros es esta que está está en la nota es la que dice el 3 de julio del 2018 la minera Aratiri formalizó una demanda internacional contra el Estado uruguayo por 3.536 millones de dólares correcto está en la Suprema Corte de Justicia con una acción con un recurso de casación por parte del doctor Villana y mía para poder acceder a esa demanda y los uruguayos saber qué es lo que hay detrás de la demanda y los argumentos de Samín Ferrou que Vázquez se empeña en esconderle a su pueblo y a mí me hablan de falta de respeto acá dice lamentable que les dijo papanatas a los dos y siguieron con la entrevista no yo no le dije yo dije a los que no consideren que esto es una dictadura o un golpe de Estado técnico yo no considero que ninguna de las dos cosas igual no importa igual no importa igual no importa porque yo siempre creo que eso es una opinión es opinable tú estás diciendo y yo puedo pensar que no lo soy no me siento agredido no vamos a entablar la dictadura del doctor Salle claro no me siento agredido lo más lamentable de este loco que todo lo que dice es verdad dice el teléfono 384 igual pero te estábamos escuchando a ti porque nosotros no estamos debatiendo contigo te estamos entrevistando que a veces la gente se cree pero no debatimos con los invitados a veces le preguntamos dos veces a mi me encanta que debate hay gente acá que tremendo show de stand up para empezar el viernes dice por acá muchas gracias por entrevistar a dicha persona stand up pero vas a pagar la demanda de 3536 millones de dólares sin saber pero no es stand up señores entérense de la verdad que los políticos no le dicen yo no soy un juntaboto si hay algún día algún candidato dice que va a traer fábricas plata u otra cosa amigo de Berlusconi o algo nada de nada un grande Gustavo dice acá te estamos esperando en cabildo abierto dice otro acá no cabildo abierto no yo al contrario perdóname no no yo estoy esperando a cabildo abierto porque tu líder agarró mis banderas tu líder ahora tiene que agarrar la bandera contra el contrato coimero rogupm con el cual ha sido muy tibio tiene que agarrar el tema de la violación de los derechos humanos hoy muere un recluso mueren dos jóvenes estamos en guerra fratricida le sacan el auto a un individuo que lo tuiteó a punta de pistola en los barrios periféricos la gente no puede salir a la calle la gente ahorrada no puede salir a la calle porque el narcotráfico se ha adueñado del país tenemos metido el narcotráfico en la política en el gobierno tenemos un gobierno que narcotizó a nuestra juventud acá viene otro el 965 dice te banco venite a cabildo acá está la fuente pero había Gustavo si tu hubieras optado porque tu sos muy frontal la gente te le podrá gustar te podrá decir esto pero decís y lo decís de una manera que es propia tuya si hubieras buscado un lenguaje si te hubieran asesorado a buscar un lenguaje más moderado una postura más moderada había votos para que fueran contigo en algún momento no lo pensaste en ser una opción porque tú no sos moderado es decir la verdad que uno te escucha y es más moderado al fin y al cabo un discurso si dijeras lo mismo pero en otro tono había un público para votarte mucho más grande acá dice Salle es un dinosaurio y le falta aprender muchas cosas pero tiene mi voto porque prefiere un dinosaurio que aprende las nuevas generaciones a uno que te miente en la cara y corrompe el país con espejitos de colo ¿no lo pensaste alguna vez? sí yo lo pensé ¿qué tan en serio te tomaste al principio el juntar votos? digo no, no yo no soy un juntaboto yo si salgo diputado bárbaro y si no salgo diputado mala suerte seguiré con mi discurso seguiré siendo auténtico Jorge ¿cuánto vale la autenticidad en la vida? es la pregunta que estoy haciendo ¿vos sabés cuántas veces por día mi cónyuge mi hija parientes que tengo en España especializados en marketing y comunicación especialistas en marketing y comunicación en España me dicen vos Gustavo moderate papá ¿vos te crees que yo no sé eso? yo quiero ser auténtico y si a mí me sale hacer un chiste con ustedes aquí que me siento a gusto en un tema real lo hago y si eso me trae o me saca voto me importa un carajo la última de mi parte si asumieras el 15 de febrero como diputado ¿qué tendrías en mente como algún proyecto de leque? agua todos los cursos de agua dulce del país en situación no contaminado y limpio nos estamos enfermando nos estamos muriendo hay uno solo que tiene una clínica y la está haciendo toda pero a mí no me interesa porque ya la tiene porque domina en todo es como un pulpo me interesa a mí yo tengo 61 años muchachos en pocos tiempos palmo pero tengo 3 nietitos divinos ¿te das cuenta? mi preocupación por eso no tengo pelos en la lengua mi preocupación no son los votos mi preocupación es el futuro del país y nosotros hicimos un ejercicio aquí que ojalá lo hicieran con todos los presidentes y nos quedamos cortos ejercitar como que estamos en la torre ejecutiva presidente y ustedes ministros y entonces yo le diga a Miguel ministro de ganadería agricultura y vos Jorge ministro de economía cancillería cancillería si viajas bueno escuchame una cosa les digo muchachos con UPM la matriz productiva es troncos en la campaña con toda esa muchachada de la campaña viniéndose para Montevideo a los planes asistenciales y como no le da la guita a ser narcotraficantes ¿se dan cuenta? entonces ¿qué hacemos con la matriz productiva? si seguimos con el modelo agrotóxico seguimos matando gente Jorge Miguel ¿cómo hacemos para cambiar la matriz productiva? son preguntas gruesísimas Jorge Miguel ministros ¿cómo hacemos para pagar la deuda? ¿cómo hacemos para enfrentar a las agencias calificadoras? eso es lo que tendrían que hablar en un debate no estos mentirosos que salen a curtirnos a mentira hacer un ensayo pero vos sabés lo que sería lindo todos los candidatos haciendo este ensayo señores vamos a hacer este ensayo no se animan porque hay que descubrir la verdad y la verdad es que nos tienen agarrados los testículos los acreedores las transnacionales ¿sabés quién está diciendo la verdad? que lo nombré militante del mes del PBA el viejo Mujica violamos los derechos humanos los políticos por encima de los jurídicos somos peones de las transnacionales ese está diciendo la verdad ¿están en todo el país Gustavo? estamos en todo el país con la 409 en todo el país con la 8010 en Montevideo y 11 departamentos más tenemos dos listas queremos llegar al parlamento ¿para qué? para ser auténticos para desenmascarar a la casta política prevendaria que curte a mentira al pueblo uruguayo que vive en una burbuja del palacio legislativo y de la torre ejecutiva hace 13 años que estoy luchando contra la corrupción todos estos juicios importantes que manejan vos sabés que en cuquito de la calle en el debate todos los casos de corrupción que manejó son casos denunciados por mí y que él fue cómplice ¿te das cuenta? la ingratitud y él tiene el 23 24% y yo prácticamente no marco las encuestas me votan mis señores y este bueno no Richard y Nicole gracias lo voy a tomar como en vez de como abogado como escribano porque mientras estaba hablando acabo de hacer el click porque tenemos pendiente un sorteo a ver a ver escribano no pude pasar las prácticas escribano acá usted ve acabo de hacer el sorteo esta es la página que hace el sorteo ¿me podría leer el nombre del ganador? ¿llega desde ahí? no no llega no importa voy al micrófono tuyo ¿dónde está el nombre? acá puede volar sin que la creciera pero lo que importa es 968-4 José perfecto ¿qué José? no pregunte no justo salió este José te ganaste las entradas ahora te va a estar llamando el hermano del ronco Andrés te va a estar llamando Andrés con el escribano acá ¿cómo se hubiera puesto como escribano? no sabe Gustavo Sáenz un nombre típico de escribano de los de esos que a usted le suena estaba el escribano de Feliz Domingo pero acá el escribano pero que tenían un pseudónimo esos escribano Platomurfi Platomurfi no pero usted debe tener algún escribano así que es su ícono de escribano ¿cuál? no vos sabés que en escribanía no pude pasar las prácticas yo fui estudiante durante 5 o 6 años pero no había caso no pude pasar pero hoy fue escribano hoy por un minuto fue escribano hagan un stand up entre los tres insiste la gente acá solo le falta la nariz roja y la corbata a este personaje sí, correcto cuánta razón tiene los mediocres que siguen al frente no salen de la botella dice acá le encajó una fórmula Sáenz de Manini Dios mío gracias doctor Gustavo Sáenz gracias a ustedes Poder Ciudadano Radio Periodismo Responsable y Riguroso